Vamos con las tres lecciones que nos dejó el pinchazo contra el Celta. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a mi vídeo del día después, mi vídeo con el análisis más en detalle tras ver el partido por televisión de lo que pasó en el partido contra el Celta y de qué le llevó al Real Madrid a un pinchazo, a un gatillazo que no esperábamos pero que a tenor de lo visto en el campo y en el banquillo pues sí que podemos encontrarles algunas explicaciones. Voy a empezar primero con el tema que va a centrar casi todo el vídeo y es por qué Zinedine Zidane sigue insistiendo con Marcelo. Lo primero que quiero decir aquí es que pese a que yo vaya a intentar buscarle una explicación o que vaya a intentar buscarme y meterme en la cabeza de Zidane para llegar a la conclusión de por qué pone al lateral izquierdo que es con diferencia el menos competitivo del equipo lo primero que quiero decir es que creo que se equivocó, creo que se equivocó gravemente Zinedine Zidane poniendo a Marcelo por todo lo que implica Marcelo y en lo que luego entraremos. Pero yo de verdad todo el día y en la previa si me visteis en Instagram yo ya os decía creo que lo que quiere es esto, creo que lo que quiere es intentar recrear un poco el partido contra el Paris Saint-Germain y por eso ponía a Marcelo y esa es la explicación principal que le encuentro al tema de que pusiera a Marcelo en el retorno de Eden Hazard. Creo que Zidane de esa manera quizás, bueno, menospreció un poco al rival o no midió con total magnitud lo que podía hacerte un equipo como el Celta con el talento ofensivo que tiene pero vio en este encuentro un atajo para dos cosas, para intentar que Eden Hazard regresara a un grandísimo nivel y también para intentar que Marcelo tuviera otro partido redondo que al menos a nivel mental que por cierto no creo que lo de Marcelo sea un nivel mental le ayudara a repuntar y le ayudara a ponerse de nuevo en el tren de esta competición y de esta temporada del Madrid. Antes de ir con algunos mapas interesantes de pases quería deciros lo que me contó Eden Hazard en la entrevista que le pude hacer por Marcelo porque le pregunté, tenía yo mucho interés en esto desde la previa y le pregunté después del partido a ver cómo es esa relación con Marcelo, cómo es jugar con un lateral así y me dijo que jugar con Marcelo es muy sencillo, entiende perfectamente el fútbol y le encanta atacar intentamos movernos para no estar en el mismo sitio, puede hacer cualquier cosa con el balón y yo también siempre te tienes que adaptar un poco al juego de los compañeros pero con Marcelo es muy sencillo. Eso es lo que me decía Hazard y repito yo creo que Zidane quiso coger como digo yo ese atajo y darle a los dos lo que él pensaba que iba a ser las mejores opciones de brillar en un partido en el que pues eso sí que fue así con más finura, con más precisión, con más finalización, de mejor o mayor calidad pero que iba a tener el Real Madrid en muchas situaciones de ataque y por eso yo creo que puso a ambos repito si le sigue teniendo fe eso probablemente sea un problema de Zidane porque es un jugador que definitivamente no está dando el nivel, o sea poner a Marcelo es conceder una serie de facilidades al rival que son enormes y ofensivamente pese a que ayer estuvo bien, dio una asistencia, tampoco es lo que era en aquel entonces así que repito me parece realmente problemático pero ahora quería que vierais algunos pases o algunos mapas de pases de las conexiones entre Marcelo y Hazard. Ayer por ejemplo hubo hasta en 30 ocasiones que se buscaron el uno al otro 17 desde el lado de Marcelo a Hazard y 13 de vuelta de Hazard a Marcelo. En el partido contra el PSG que también os voy a poner un poco aquel mapa de actividad y de pases entre ambos llegaron a buscarse hasta en tres ocasiones en un partido que si recordáis casi todo el peligro del Real Madrid estuvo orquestado por esa banda. Así que creo que el tiro de Zidane iba por ahí pero la verdad es que pues yo creo que no le salió bien porque al final Marcelo que ayer no fue una calamidad absoluta o al menos no fue una calamidad tan elocuente como la del día de la Copa del Rey donde claramente como señalé en mi vídeo de tres lecciones del día después acciones suyas mal defendidas o por intensidad o por colocación o por agresividad llevaron a varios creo que al tres de los cuatro goles de la Real Sociedad o al menos ayudaron críticamente a ellos. Lo de ayer probablemente es algo más sutil que tiene la presencia de Marcelo y es cómo te lleva a descolocar a otros compañeros y a otros futbolistas que dejan claro yo creo con sus actos o con donde se paran o con ciertas ayudas que tienen que extender que no tienen una seguridad o una confianza en Marcelo como sí que da Fernandendi. Al final vemos a Sergio Ramos que luego hablaré de él salirse mucho más de su posición. Eso ya deja a Varane como el único central prácticamente que puede tener el Real Madrid y hay ocasiones en la que eso te acaba generando una serie de descompensaciones en la que ningún futbolista está prácticamente donde tiene que estar al menos en la parte defensiva. Al final, Mendy es un jugador que él solo puede ganar muchísimos duelos, que tiene una colocación perfecta, que físicamente se puede parar donde quiera y pasar de Mendy a Marcelo. Es un salto en absolutamente todos los conceptos buenos de defensa que está teniendo el Real Madrid en esta temporada. Al final, sí que es cierto que en los últimos dos partidos que ha jugado Marcelo, el Real Madrid ha encajado seis goles. Repito, no creo que la explicación sea tan sencilla como que está Marcelo, pero es evidente que su presencia en la parte defensiva, en la organización defensiva, no hablo de los cuatro defensas, es algo que te va generando muchos vicios, digamos, o muchas compensaciones dentro del equipo. Y al final, tanta compensación, pues es que te pueden tapar unas cuantas jugadas, pero al final, siempre que tienes que andar tomando compensaciones te van a acabar pillando. Y eso es también lo que pasó ayer. En ningún momento se vio en Real Madrid, o bueno, sí en muchos momentos, pero en demasiados momentos comparado con el global de la temporada, se vio en Real Madrid que no estaba bien colocado, que no regresaba igual, que no recuperaba la pelota en esas zonas de banda igual. Y eso, pues evidentemente tiene que ver con el rendimiento de Marcelo, que está siendo realmente pobre. Pero es que esto es lo que venimos hablando mucho tiempo. Esto no es de este año, esto no es que haya estado lesionado y que esté volviendo y que tal y cual. Esto de Marcelo no se puede encapsular ni a esta temporada. La temporada pasada de Marcelo fue realmente lamentable. Si recordáis el partido en el Camp Nou de Copa del Rey, fue absolutamente calamitoso el partido que hizo Marcelo. De hecho, el gol de Malcom, aquel jugador que fichó el Barcelona, llega, que lo analicé, me acuerdo analizando en aquel vídeo, en una carrera que simplemente no quiere regresar. Ve como Malcom le gana desde el centro del campo y Malcom acaba cogiendo un rechace y a Marcelo ni se le veía en zona de llegar. O sea, creo que esto, repito, está siendo una cosa endémica. No creo que sea un bache, no creo que el hecho de recuperar a Marcelo vaya a ir a ningún lado. Y aparte, o sea, es que si lo acaba recuperando, lo que le ha costado por el camino también, pues hombre, ya por de pronto es una Copa del Rey y ayer es una contribución crítica que no se tengan dos puntos más en la saca. Y antes de entrar en algunas cosas que me evocaron al principio de la temporada, quería detenerme en el partido de Gareth Bale, que tuvo su segunda titularidad consecutiva, que otro partido en el que ni marcó ni asistió. Y yo aquí quiero decir una cosa de Bale, que nos puede desesperar lo que queramos a nivel productivo, que es lo que se le tiene que exigir, especialmente a un jugador de ese supuesto talento, de esa supuesta contundencia. Por eso gana lo que gana. Pero en lo que creo que no se le puede reprochar nada es en el tema de la actitud. Creo que ayer lo vimos correr, lo vimos hacer faltas cuando tuvo que hacerlas, le vimos luchar, le vimos presionar, pero definitivamente ya le cuesta a un mundo marcar diferencias. Ayer, por ejemplo, estuvo bien en el regate con 4 de 5, pero solo un pase clave, ninguna asistencia, una ocasión buena que tuvo, no cogió portería y yo creo que es un jugador que ya no lo tiene. Y al final sí que es cierto que, yo no sé si también esto contribuye a que Zidane, el Madrid que se imagina ganándolo todo o ganando, siendo un factor en Champions, digamos, y ganando el Clásico, es con Marcelo haciendo diabluras en la banda y con Gareth Bale marcando los goles que ha acostumbrado, pero es que con Bale también es el mismo patrón que con Marcelo. Lleva un año y medio de un rendimiento realmente defectuoso, de un rendimiento pobre y de un rendimiento que yo creo que no es un no querer, es un no poder. Y quería terminar el vídeo haciendo un poco de hincapié con cosas que estuvieron mal también en el día de ayer y que me recordaron al principio de la temporada porque hubo una mala gestión, creo, futbolística barra emocional de la ventaja tan importante que había adquirido el Real Madrid. Creo que en primer lugar el equipo, cuando salió Kroos sobre todo, no supo tener el balón, no supo defenderse con el balón y eso es algo bastante grave o bastante, bueno, bastante raro en un equipo con tantos veteranos. Creo que Modric, bueno, por ejemplo, estuvo bien pero quizás también le podía dar un poquito más de pausa al equipo. Recordemos que pierde, por ejemplo, un balón en la frontal por intentar tirar un caño. El Real Madrid se dejó comer terreno a nivel posesión de la pelota con el 2-1 y al final acabó llegando la jugada del gol en la que, pues bueno, he cogido una captura de pantalla de donde narices está Sergio Ramos saliendo a una presión en la que no tiene que salir porque al final se quedan por detrás en una jugada en estático Modric y Fede Valverde cuando Ramos abandona el sitio de central. Al final creo que Ramos, no sé por qué, y con el 2-1, repito, estuvo bastante disperso, estuvo de nuevo buscando situaciones mucho más avanzadas, mucho más relacionadas con la creación o incluso con la finalización que lo que demanda su oficio, que es el de defensa y sobre todo la situación del partido y yo creo que son cosas que no sé si Zidane tiene que recordarlas, no sé si lo de ayer, bueno, creo que Zidane se equivocó en varias cosas como en lo de Marcelo, como en algunos cambios de después, también hubo malas interpretaciones dentro del campo, pero bueno, espero que Zidane, y lo dije en el partido de Copa, espero que Zidane ya tome nota de que Marcelo no aporta nada y es una sangría para el sistema defensivo. Que Bale, que le ha dado tropecientas oportunidades, desgraciadamente ya no tiene lo que tenía. Y luego, que oye, que así a Ramos hay que recordarle de nuevo que es central, que todavía estemos con esto, surrealista, pero bueno, que se lo recuerde, porque ayer es que tú lo veías por el campo en algunos tramos como Atila, prácticamente, de un lap a otro, ahí le faltaba el caballo, vamos. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de tres lecciones del día de hoy, espero que os haya molado y que me dejéis algún comentario, pues bueno, del tema de Marcelo. Si crees, como yo, que también quiso replicar, quiso evocar ese partido contra el PSG, repito que aunque esa sea la explicación, no me vale, me parece un error grave de Zidane. Déjamelo en los comentarios, suscríbete si es que no lo estás, dame un like y nos vemos en el siguiente.